hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá a estas dos figuras de marvel legends acá les tengo al gran thor de endgame y al gran odin estas figuras son de la nueva serie de marvel legends de infinity saga entonces acabamos de empezar con el gran odin ahí como pueden apreciar ahí de thor 1 y no yo soy también uno de las pocas personas que le gusta thor 1 no me pareció tan mala es una historia simple sencilla a directo al grano pero no si el arte de esta caja me gusta mucho ahí con ese esos tonos morados y azul les tenemos infinities saga odin aire thor 1 esta figura viene con varios accesorios manos otra cabeza y su vara su espada y nosotros abramos la cima se espera y ahí lo tenemos a gran odin que si no me equivoco ha salido en casi todas las películas en la de thor en la 1 2 y 3 creo hay gran anthony hopkins hay hannibal lector entonces a ver para acá y ahí lo tenemos guau nice buen detalle el casco entra y sale si super cool y estas figuras no tiene en las capas no tiene en las capas de tela pero no está tan mal no se ven obviamente este tipo de capas no son mis favoritas pero no no se ve mal obviamente yo creo que sí y a ver ahí el detalle de la cara sí creo que se parece a odin ahí al actor anthony hopkins sí 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 y no este me encanta el detalle acá del casco que entra y sale está bien cool y no sí a ver ahí la figura así se mueve bien si nunca tengo muchas quejas con las figuras de marble legends ahí para cuando se mueven para las articulaciones y a ver la pintura sí, me encanta el detalle de las botas este tipo de pintura es en simplón acá obviamente de las piernas pero la armadura, la capa sí están bien chéveres entonces voy a sacar acá la otra cabeza y acá en esta otra cabeza creo que está haciendo otra expresión bueno, yo creo que esta es para usarla sin el casco entonces a ver si la vamos a poner y sí yo creo que está un poquito sonriente con esta cabeza vamos a ver si le entra el casco acá también le entra el casco a ver yo creo que bueno, yo creo que en esta versión el casco está más fácil de entrar y acá como que tiene una pequeña sonrisa si no me equivoco y acá está su báculo sagrado su vara ajá nice sí para qué esta figura sí hace su trabajo como se dice entonces ahora vamos a abrir acá el gran Thor que sale bueno, dice Infinity Drisaga pero todos sabemos vemos que este Thor Big Thor Fat Thor sale en Endgame y acá está el póster el gran póster de esta gran, gran película que yo sí mucha gente dice que Infinity War es mejor pero a Endgame le tengo más cariño por el mismo hecho de todos los todo el homenaje que le hacen a volver al futuro vemos, acá tenemos a Thor sí Big Thor ahí con con su con su pancita y ahí con Stormbreaker y acá hay su Hammer su martillo acá viene con poderes entonces vamos a sacarlo acá ya está saliendo todo todo quiere salir y ahí lo tenemos a Thor God of Thunder y mírenlo sí tiene ahí una panza chelera como se dice y acá obviamente este Thor también tiene la capa así usando ese plástico pero no ahora vamos a ver obviamente sí se parece mucho mucho al actor yo creo sí está igualito ajá Chris Hemsworth ahí con su fat suit el que usó ahí para para la película porque no ese man para en el gimnasio yo creo esa es su vida actuar gimnasio y pues obviamente lo tiene que hacer como actor pero cuando dice esta película obviamente tiene que usar ahí el traje ahí que lo hace ver más gordito entonces vamos a traer acá sus poderes viene con dos poderes acá con stonebreaker y con su famoso hammer viene con dos manos extras también que no creo que se las voy a poner porque obviamente lo quiero que utilice acá sus dos armas y ahí lo tenemos doble sí o no jajajaja cool está bien chévere este Thor para serles sinceros no sabía si los iba a comprar o no pero dije voy a comprar el Iron Man dije no bueno también lo voy a comprar acá Thor porque tengo la versión de Infinity Wars y es de Mafex y me gusta mucho me gustó mucho esa versión pero dije también a ver también quiero acá Big Thor Fat Thor y acá su lighting creo y obviamente se pierde acá con el color del background ahí de cómic background pero vamos a ponérselo a ver y ahí le he acomodado sus poderes que van en cada mano ahí con el Hammer y con Stonebreaker y no si la figura se ve bien chévere se mueve bien como les digo estas figuras de Marvel Legends nunca le tengo quejas en ese departamento de las articulaciones no si estoy contento con estas dos figuras en verdad me han gustado mucho no me arrepiento de haberlas comprado totalmente recomendadas a los fans de Avengers los fans de Marvel Legends los fans de Thor obviamente y no si si para que he estado muy muy contento entonces no se olviden de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ma ¡Suscríbete!